Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera Cuando pa Chile me voy, cruzando la cordillera late el corazón contento, una chilena me espera late el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas late el corazón contento, pues me espera una cuñeana late el corazón contento, pues me espera una cuñeana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zampa Dos putas tienen el camino, en la cosa alguien me aguarda Dos putas tienen el camino, en la cosa alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile, y en cuyo bailo la zampa Yo bailo la cueca en Chile, y en cuyo bailo la zampa En Chile con la chilena, y la otra en Calingazca En Chile con la chilena, y con la otra en Calingazca Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero Venitas en el camino, venitas en el camino, y risa al fin del sendero Venitas en el camino, y risa al fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zampa Dos puntas tienen el camino, en la cosa alguien me aguarda Dos puntas tienen el camino, en la cosa alguien me aguarda